Miren, nosotros le seguimos dando seguimiento a la cancelación de cuatro rutas que hizo el Pleno de la Junta de Aviación Civil a la línea aérea foránea Intercaribian Airway. Esta línea, que es de Turancaico, ha estado operando hasta séptima libertad en la República Dominicana. No solamente la quinta libertad, sino hasta séptima. Pero veo, dándole seguimiento, lo que siguen a través de las redes, a través de Poder Emisora o del canal de YouTube de Por Aire, Mal y Tierra, pueden ver, estoy presentando la impresión de las ofertas de vuelo hacia San Martín desde República Dominicana. Entonces, vamos a esperar que la Junta de Aviación Civil que es el organismo que rige esto tome una decisión o diga qué está pasando. Si solamente ha salido la resolución de la prohibición de la cancelación de estas rutas o se van a hacer los locos y Intercaribia va a seguir perjudicando los intereses de las líneas aéreas nacionales, reiteramos lo mismo. Si Turca y Caico permitieran a líneas aéreas dominicanas hacer lo mismo que Intercaribian hacen República Dominicana, entonces estamos en igualdad de condiciones. De lo contrario, el organismo que rige la política aeronáutica del país tiene que accionar de una manera más contundente. ¿Seguirá Intercaribian violando las regulaciones y resoluciones normativas que mandan del Pleno de la Junta de Aviación Civil? ¿O qué va a pasar en la República Dominicana con las reglas que debe regir para el comportamiento de las frutas en el país? Vamos a esperar que dice el señor Marte Piantini y la nueva incumbente en como secretaria de la Junta de Aviación Civil, la señora Paola Pla, que nos va a decir acerca de esto. Si eso es el tiempo que le dieron, única y exclusivamente el mes que le dieron al señor, a los señores de Intercaribian Airway, o es que se están haciendo lo loco para que continúe esperando. Vamos operando, vamos a esperar. ¡Gracias! ¡Gracias!